Kevin Cordón recuperó su lugar como el mejor jugador del continente en badminton al lograr otro ascenso en el ranking de la Federación Mundial de esa disciplina. El seleccionado nacional escaló nueve posiciones en el escalafón del Badminton World Federation, con lo que volvió a ser el mejor de América. El oriundo de la Unión Zacapa dijo sentirse contento de hacerse nuevamente de ese reconocimiento después de un año de mucho esfuerzo y recuperación tras la lesión que sufrió en la rodilla en 2013. Recientemente, Cordón ganó los títulos de los torneos Internacional de Perú y Mercosul en Brasil, con lo que acumuló 27.000 puntos y dejó atrás al cubano Osleni Guerrero, quien se encuentra en la posición 57. Kevin se convirtió en una de las grandes esperanzas para Guatemala de obtener una medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015. Public News, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas.